Bueno, ¿estás preparado? ¿Cómo? ¿Para qué? Para hablar de nuestro tema de hoy. ¿Cuál es? ¡Sorpréndeme! Mira, nuestro tema de hoy nace de la pregunta si es mejor estudiar presencial o virtual. ¿Definitivamente virtual? Definitivamente presencial. No hay nada como tener ahí a las personas porque es que virtual por una pantalla no es lo mismo. Pero uno no se tiene que bañar para ir a clase. Bueno, sí, es verdad. Pero para eso tenemos a nuestro invitado de hoy que sí, es un duro, ¿sabes? ¿Por qué duro? Porque es un decano. ¿Un decano en WAF? Un decano en WAF. No lo puedo creer. Sigue. Bienvenido. Bienvenido. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te traigo un detallito, un presente. Gracias, Luis. Está pesado esto. Ese es un regalo. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Cuéntanos quién eres y qué haces. Bueno, yo soy Antonio Alonso González y soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Bosca. Ok. ¿Y tú qué crees? ¿Que es mejor una carrera virtual o presencial? Depende, depende de lo que quieras. Si a lo mejor quieres compaginar más, estás trabajando, tienes obligaciones familiares o quieres la comodidad de estar en casa, pues una carrera virtual. Si te gusta más el relacionamiento con los estudiantes, con tus amigos, el tocar las cosas y tal, pues a lo mejor presencial. Pero en calidad es igual. ¿Y vale lo mismo? No, normalmente las carreras virtuales son un precio más económico, pero en calidad, o sea, mallas curriculares, asignaturas, profesores, son los mismos. Entonces, lo que cambia es la puesta en escena. ¿Y puede ser como cualquier profesión? ¿La puedo ver virtual? Bueno, digamos que hoy en día las universidades ya están abriendo prácticamente todas las áreas del conocimiento en carreras virtuales. A lo mejor hay algunas que tienen cierta complicación, por ejemplo, medicina, el tema de las prácticas y tal, pero Ciencias Económicas y Administrativas, todas las podemos hacer virtuales. ¿Y se demora el mismo tiempo? ¿Se hace demora el mismo tiempo una carrera presencial que una virtual? Nosotros, por ejemplo, las carreras virtuales, aunque sean la misma duración como tenemos más periodos virtuales al año, es más pequeño el ciclo. O sea, que puedes estudiar por periodos. Sí, puedes estudiar por periodos. Una carrera de cuatro años en presencial duras cuatro años, en virtual tres años y nueve semanas. Te quedas en casa, más cómodo, no pagas Transmilenio, no te comes los trancones, entonces eso es calidad de vida. Claro, entonces para resumir, todo tiene sus ventajas y sus desventajas y todo es cuestión de decisión, pero estudiar virtual o presencial tiene el mismo peso. Pero nosotros sí tenemos un regalito. Pero antes de darle regalos, yo sí quiero saber y que uno llega a la universidad, uno llega allá y ¿qué hace? ¿Qué hay para ver allá? Porque yo en este momento sigo muy ranchado en la virtualidad. ¿Y uno qué puede hacer allá con ustedes? Tienes que tener en cuenta que un estudiante virtual tiene los mismos derechos que un estudiante presencial. De asistir a las instalaciones. Es un evento una vez al año donde los virtuales van al campus y ahí hacemos partidos de micro, almuerzo. Sí, sí. Pues siendo así, profe, de parte de WAF, tenemos un regalo muy especial para ti, para que te tomes eso que decías, té de chocolate, cafecito, siempre pensando en WAF. Me lo tomaré presencial y también virtual. Esa es la actitud. Muchas gracias. Gracias.